El desgobierno de Petro. En fin, sin gas, seguramente sin energía, sin infraestructura y con un ánimo de bloquear al país, el gobierno Petro entra en su última etapa. Nos toca aguantar para que todo se revierta a partir del 2026. Columna de Francisco Barbosa. La intención de atacar y bloquear al país por parte del gobierno de Gustavo Petro es inexplicable. Esta semana se materializó con dos decisiones de la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. La primera es bloqueo al que condenó a Bogotá al impedir abusivamente realizar la prolongación de la avenida Boyacá porque se afecta presuntamente la Reserva Ambiental Van der Hammen. No cuenta públicamente que el proyecto solo utilizaría 20 hectáreas de las 1.395 que tiene la reserva. Esta decisión se une al bloqueo que tiene la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para impedir la ampliación de la autopista norte en Bogotá, el tren de cercanías de Occidente, Cundinamarca, Bogotá o el mismo metro en la capital de la República. Todo esto por el rencor que existe con el desarrollo y porque los funcionarios del gobierno nacional son todo menos ejecutores sino activistas y radicales. Esta situación que vive Bogotá se extiende a todo el país. En el caso del Caribe, la ofensa es permanente. Ejemplo de ello es la parálisis de la doble calzada Barranquilla Ciénaga y sus dos viaductos, el canal del dique y el atraco que quieren hacerle a los caribeños con una valorización a más de 243 mil predios que se encuentran ubicados entre Cartagena y Barranquilla para recoger 2,3 billones de pesos. Lo grave es que esa plata seguramente no se invertirá en el Caribe sino terminará pagando subsidios en otros departamentos en el interior del país o premios de un millón de pesos a los delincuentes que dejen delinquir. En Antioquia bloquearon el túnel del Toyo y el metro en 80 Medellín. En el Valle del Cauca el tren de cercanías o la carretera Mulato-Lobo Guerrero y así podríamos seguir en todo el territorio nacional. La otra relación administrativa realizada por ese ministerio fue el pleno a la licencia para la exploración y explotar el pozo del gas Comodo, en el cual Oxy habría invertido 200 millones de dólares. La decisión del ministerio está atada a la peregrina explicación de que es muy difícil realizar un análisis técnico y ambiental del proyecto, que los ecosistemas no han sido estudiados y que hay riesgos asociados a la explotación de hidrocarburos. Esto en palabras simples quiere decir que en el 2025 no habrá gas en el país y tendremos que importarlo, lo que implicará que la factura se multiplique por tres. Ahora bien, si el presidente Petro no se digna a firmar un decreto para autorizar que el gas importado entre a la planta de regasificación en Cartagena, para después de ser comercializado, nos tocará el racionamiento de gas en territorio nacional, con una afectación mayor en el interior del país. Actualmente solo se autoriza que el gas importado sea para beneficio de las térmicas, pero no para otros vides. En fin, sin gas, seguramente sin energía, sin infraestructura y con un ánimo de bloquear al país, el gobierno Petro entra en su última etapa. Nos toca aguantar para que todo se revierta a partir del 2026. Adenda. Ahora el gobierno se quiere meter con nuestra selección de fútbol que es lo único que funciona en Colombia. Como no les gusta Barranquilla y quieren seguir agrediendo el Caribe, ahora quieren sacarla de su casa histórica. Mantengamos sus manos fuera de eso. No vamos los colombiamos a permitir que repitan la ofensa de habernos quitado los fuegos panamericanos. Respeten. 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 ¡Gracias!